Que no son bocos. Bueno, esto va dedicado a todos los mareados porque ya sabéis qué son los mareados. ¿Les parece? Pueden llorar, chiquillos, ¿va? Todo lo que quieran. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que me importa que se rían y nos llamen los coraos. Cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hay nuevas setas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas setas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. ¡Gracias!